Oye, ¿qué hay algo acá? Esta es la cocina, ¡ah! ¡Te voy a matar! Oye chica, no tengo miedo, voy a esconder para que no me mate ¿Estás seguro que voy a esconder aquí? Pinkie Pie, te voy a encontrar Listo, ya me escondí Oye, ¿qué está haciendo chica? ¡Para! Oye, ¿qué está cocinando? ¡Oh, no me está cocinándome! ¡Oh, no me está cocinando! ¡Para! ¡Gracias!